El día de hoy a la sociedad y a los medios de comunicación y dice, los activistas en pro de bienestar y protección a los animales de esta ciudad nos indigna sobremanera el que exista la iniciativa del Ejecutivo Federal para agravar IVA con tasa del 16% a los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas sustentas. Creemos que los argumentos que se exprimen a favor de esta medida no tienen sustento alguno ni corresponden a la realidad social por la que atraviesa nuestro país. Esta medida afrontaría, por un lado, a la precaria economía de personal de estratos y los recursos de la clase media con conciencia y corazón que alimentan no solo a los animales propios, sino también a los animales que viven en situación de calle y que también viven en la zona donde habitan o trabajan. Y por otro lado, afectaría a las asociaciones, organizaciones y protectoras independientes que ayudan a animales maltratados, rescatándolos, rehabilitándolos y otorgándoles hogar temporal e incluso permanente y que deben alimentar a un sinnúmero de animales hasta que alguien los adopte. Adicionalmente, el grabar con IVA estos alimentos causaría el incremento del abandono de animales y, concomitantemente, el incremento de la ya exagerada población canina y felina en el estado de calle inferior dentro de todo el territorio nacional, propiciando problemas sanitarios, desonoros ecológicos, de violencia y otros. Cabe mencionar que es responsabilidad del gobierno a todos los niveles el realizar campañas permanentes de esterilización, adopción, prohibición de la venta de animales en la vía pública, prohibición del abandono de los animales de compañía, la aplicación de la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal y otras acciones encaminadas al control de la sobrepoblación de animales en el estado de calle y ferales, ya que las matanzas sistemáticas que durante años han sido el único medio por el cual los gobiernos federales, estatales y municipales han tratado de controlar este problema no tienen impacto sobre esta y, en cambio, sí promueven violencia en el trato. Las asociaciones, organizaciones protectoras independientes y otras quienes trabajan día a día ayudando y dignificando a los animales sabedoras de la necesidad de reivindicar la violencia en todas sus conceptas, han apoyado a las instancias gubernamentales al realizar esterilizaciones, promoviendo la nación, desincentivando la venta de animales en la vía pública, ayudándonos y muchas otras acciones que contribuyen a desminuir sin violencia por la población canina y felina, callejera y ferales. Sin embargo, los recursos financieros con los que cuenta la mayoría de ellas son propios, no reciben subsidios en ninguna índole y la medida propuesta impactaría importantemente estas actividades que favorecen a la comunidad. Por todo lo expuesto, exigimos a los diputados y senadores no aprobar la aplicación de la tasa del 16% a los alimentos procesados para mascotas, la aplicación de la legislación vigente en materia de protección animal, así como la creación de programas gratuitos, obligatorios y permanentes de este proceso. Atentamente, integrantes del Consejo Municipal para la Atención y Bienestar de los Animales, asociaciones de protección a los animales y protectores y dependientes del municipio de Jalapa de la Junta. ¿Ustedes tienen la estadística de cuántos perros carioceros hay? Se manejan cifras del Centro de Salud Animal y dicen que algo así como... Como 70 mil. Como 70 mil. Y eso, obviamente, este 16% aumenta aquí la población de animales en el estado de calle. Sí, mucha gente que da alimento a los animales. A lo mejor puede decir, bueno, tengo dos vías. O me deshago de mis animales para que ya no tenga que tener esa erogación. O cambio su alimentación. Lo que, por un lado, les provocaría una deficiencia muchas veces en cuanto a nutrientes. Y eso haría que fueran más sensibles a las enfermedades. Tenemos en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, hay la costumbre de que los animales salen a la calle. No nos hacemos responsables si nos tenemos en casa. Para que hagan sus necesidades, para que no nos molesten, se sacan a la calle. Si los animales no tienen una fuente nutrimental adecuada, van a ser más sensibles a las enfermedades. Y pueden propagar enfermedades entre otros animales cuando salen. Debido a esta costumbre. Entonces, es importante decirlo a mí. Debido a esta costumbre. Debido a esta costumbre. Debido a esta costumbre. Debido a esta costumbre.